También le vamos a conocer un hecho suscitado en el sector de Olanchito, gracias a nuestro compañero Roder Acosta, quien nos informa que bajo trabajo de investigación, la Policía Nacional ha detenido a un menor de edad en la comunidad de nombre de Jesús, en la comunidad del Cayo. Según la información, él se había robado esta motocicleta, pero ya la autoridad la ha recuperado, esto siempre en el sector de Olanchito. Gracias a nuestro compañero Roder Acosta por la información. Y vamos con más noticias, con portones cerrados, padres de familia de la Escuela Rural Mixta, la fraternidad.